¿Y quién será rival de la Alianza Universidad de Guadaluco? Guarda con ADT, armado hasta los dientes también. Armado. Hasta los dientes el equipo de la Sierra Central. Tiene a José Chacaltana como entrenador. Ah, el menote de los Andes. ¡Uy! ¿Qué pasó acá? Afuera. Y va el arquero a burlarse ahí. ¿Cómo va a tirar eso? A decirle algo, ¿no? El arquero es Arubía. El equipo del Venado Aguirre, ¿no? Pero hay un cuadazo. ¿Yo? Y lo echan a Carlos Carazas. Y un minuto más tarde, solamente en ese tiro libre, llega... La revancha. El gol de Juan Caguas. Caguas, claro, había fallado el penal. El central. A los 37 de Caguas. Bueno, el lazo le salió a Caguas. A los Roberto Carlos, ¿no? En el segundo tiempo, de Jesús Arumilla, que había ganado 3 a 1. ¡Ay, el error del arquero! ¡Gol ya de té! Luis Marcelo Sánchez, falló el arquero Edillos y Fuentes. No se puede creer. A ver, la retiración. No, no, en la cola Perú todo se puede creer. ¡Ay, ay, ay! Todo se puede creer. La quiso embolsar, pero la bolsa estaba con hueco. ¡Que la bolsa!